Ya está con nosotros Freddy Constanzo, el administrador del natatorio Juan Domingo Perón, para que nos dé más detalles respecto de esto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, hola chicos, ¿cómo están? Vale y Francisco. Buen día, gracias por estar. Gracias a ustedes, a Cable Frey, a Canal 4, y a todos los medios que siempre se llegan a este predio para poder llevar información a la gente. ¿Estamos en condiciones de decir hoy por hoy que ya está prácticamente inaugurada la temporada? Sí, la temporada está inaugurada acá en el natatorio Juan Domingo Perón. Como ustedes podrán pasar imágenes, la pileta está llena. Lo único que nos complicó son el temporal de estos días y las dos posteriores lluvias. Acá lo más bonito es el paisaje, los árboles, pero también son perjudiciales por cuanto una pequeña brisa nos tira hojas, ramitas, todas esas cosas. Entonces ahora nos encontramos en la tarea de pasar el barrio fondo para dejar impecable el agua. Que el agua se encuentra impecable porque le hicimos las reacciones químicas con los productos químicos y nos dio un resultado muy positivo por cuanto nos afligimos y tiramos todos los productos químicos necesarios para que el agua esté en buenas condiciones. O sea que, a ver, hoy ya la gente se puede acercar, hoy a la tarde, mañana, ¿cuándo ya la gente va a poder ingresar a la pileta? Mirá, si no hubiera sido por estos pequeños vientos que hubo, las ramas, un poquito de tierra que necesita el pasado del barrio fondo, la pileta estaría en perfectas condiciones para recibir a todo el mundo. Esperemos un día más, esperemos hasta mañana para que mañana podamos recibir a todo el mundo y, bueno, sábado y domingo para que trabajemos a full. Buenísimo. Bueno, ¿cómo fue el trabajo que se ha realizado? Tenemos entendido que este año, para no perjudicar a los vecinos de esta zona, porque siempre había problemas con el llenado, siempre terminaba perjudicando a las casas, a los barrios aledaños, este año se ha llenado con camiones cisterna. Sí, efectivamente. Recibimos la colaboración de Agua del Norte por medio de los conductos que bajan desde el Terraplén, desde el Alto Molino, pero fue mínimo. La gran parte lo hicimos acarreando agua con camiones cisterna, pero de los pozos de Agua del Norte, que están en otras zonas que no interfieren con los barrios aledaños. Se pensó mucho en los vecinos, se pensó mucho en la necesidad de la gente. Y, bueno, fue un trabajo hormiga, pero hoy en día la pileta está llena. El gran sacrificio, la gran responsabilidad es cuidarla, mantenerla, para que esta agua no se echa a perder, para que no se desperdice, porque es lamentable, pero creo que no estamos en condiciones de decir desagotamos y volvemos a llenar. Bien. Bueno, viendo estas imágenes, disculpa, Nico, me imagino que ya del otro lado la gente, el televidente, se preguntará cómo hago para ir a la pileta, qué me piden, cuáles son los precios, principalmente dar a conocer también esos detalles que tienen que ver con lo que va a ser el día de pileta ahí en el natatorio. Bueno, vale, mirá acá lo que principalmente se pide, a la gente mayorcita, así como yo, como nosotros, se le pide el mate, el termo, la yerbita, la buena sonda, y bueno, a las pibas jovencitas, malla, bikini, a los pibes... Nada de malla enteriza, dice. Nada de malla enteriza, y a los pibes que no vengan a hacerse los pintudos, nada, acá, ¿eh? A mirar, nada más disfrutar del paisaje, de la buena silueta de las chicas, de las cari lindas, de todo el mundo, a disfrutar. Bueno, y el costo de la entradita es mínimo, 3 pesos los menores, 5 pesos los mayores, y se juega mucho con el carnet sanitario. ¿Para qué? Para que la población, ya sea infantil, adolescente, mayor, tome conciencia de que la pileta es un lugar a donde vamos, este... como cualquier otro lugar que decimos, si vamos al boliche, las chicas se pintan los ojos, los labios, la mejor ropita, los changos se ponen... Claro, los changos se ponen el mejor perfume, todo la mejor onda. La pileta es lo mismo, tenemos que venir con el mejor atuendo posible, la mejor changletita, los mejores shorts, las mallas, los tuallones... y cuidar las instalaciones, ¿no?, que es fundamental también la buena utilización de todo lo que se ofrece en este lugar. Por supuesto, vale, por supuesto, a eso me refería... Francisco lo saluda. Francisco se grita hasta hablando en este momento. Tengo la voz un poco fina. Ah, no, 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 te pido disculpas, te pido disculpas. Es que es el retorno, viste, un poquito medio que te confundo, y falta de prensa también. Bueno, mil disculpas. Acá lo que apuntábamos es a que vengan con los elementos necesarios, es como ir a jugar al fútbol y no llevar las vendas, los botines, y vos ves a algunos que se vendan, se vendan para jugar al partido, y bueno, acá es lo mismo. Para venir a la pileta, la changletita, el buen short, la mallita, los tuallones. No por eso le decimos a los papás y a las mamás de que se fundan, que se vayan a comprar todo lo mejor. No, para nada. Pero por lo menos las cosas, el bolsito, el bolsito playero, el bolsito piletero es indispensable para concurrir a la pileta. Entonces, ¿qué pasa? También cuidamos la pediculosis, la micosis, para eso contratamos a enfermeros de temporada que te hacen un examen previo, y bueno, el que aprueba ese examen paga un carnet sanitario que lo habilita durante 15 o 20 días, de acuerdo a, concordemos acá en la pileta, a ingresar, a pagar la entradita presentando su carnet, quiere decir que está en condiciones sanitarias buenas, para que ingresen a la pileta. ¿Cuándo se puede hacer el estudio sanitario este que se está pidiendo? ¿Puede venir la gente hoy o tiene que venir antes de ingresar a la pileta? No, cuando gusten. Por ejemplo, si yo me estoy dando una vuelta por la pileta, digo, me llego a hacer el carnet, cosa que cuando vaya, tengo mi carnet y pago la entrada únicamente, lo puede hacer. Toda persona que desee venir a la pileta lo puede hacer, venir a tomar mate, a comerse un asadito, esta es una pileta municipal, queremos que entiendan que estamos con toda la predisposición, con todas las buenas sondas para recibirlos. Vuelvo a repetir, el único problemita fue la rameta, el temporal, cayó mucha piedra, acá en esta parte cayó mucha piedra, y bueno, ahora tenemos que pasar el barrefondo, al cual lo mandamos a que le hagan una revisación técnica para que esté en buenas condiciones, esto se maneja en forma eléctrica, es trifásico, y tiene que estar en condiciones de seguridad perfectas para que a nadie le ocurra nada. ¿La revisión tiene algún costo o es gratuita? No, la revisión es totalmente gratuita. Fíjate vos que si algún pibe tiene piojito y encima le cobramos para decirle que tiene piojo, nos mata, ¿me entendió o no? Así que, bueno. ¿Se hace ahí mismo la revisación? Sí, contamos con enfermerías para hombres y para mujeres, contamos con dos grupos de enfermeras para los hombres y para las chicas. Bien, y el tema de los horarios, ¿a qué hora abren? ¿A qué hora se estima que van a estar cerrando esta temporada? El horario, de acuerdo a la ordenanza municipal, siempre es el mismo, y los días, martes a domingo en forma continuada, de 9 a 19 horas en forma continuada, o sea que si una familia quiere venir a las 9 de la mañana y después irse a las 7 de la tarde, no hay ningún problema, pueden pasar el día acá en tranquilidad, jugar una lobita, tomar mate, bañarse, tomar sol, y bueno, y todas las cosas que puedan hacer acá dentro del predio de la pileta de la Plaza Alvarado. ¿Ya cuentan con guardavidas acá en la pileta? Sí, contamos con los guardavidas, con los enfermeros, con todo lo que tenemos que contar. ¿Cuántos son los guardavidas? Bueno, acá tenemos 8 guardavidas, tenemos. Lo que quería contarle, y que sepa la población, las mamás, que son las mamás casi siempre los que se hacen cargo de los chicos, que vamos a contar con la colonia de vacaciones, lo cual el 1 de diciembre empiezan las inscripciones. Creo que se largan las colonias de vacaciones a partir del 1 de enero, que este año va a cambiar la modalidad de las colonias. ¿Cómo será? En el agua se va a implementar el enseñado de natación, se les va a enseñar a los chicos a respirar, a nadar, a todas esas cosas. O sea, no solamente se van a recrear, se van a divertir, sino que también van a tener un trabajito extra los chicos, para que vean que en el agua también se trabaja, donde los profesores les van a enseñar a respirar, a sumergirse, a patalear, a abraciar, los diferentes estilos. Y bueno, son cosas que la Secretaría de Acción Social está promoviendo. Promoviendo, perdón. Aparte vamos a tener los cursos de natación gratuitos, para niños y adolescentes, y para mayores. Entonces, para todos estos datos, sería lindo que todo aquel que esté interesado, que se arrimen acá al natatorio, donde hay personal que le va a dar todos los requisitos necesarios. Para chicos y adolescentes va a ser totalmente gratuito. Y para los mayores, no le va a inferir ningún costo, en especial solamente el abonado de la entrada para la pileta, por el seguro. Bueno, Freddy, reiterar algo que recién mencionabas al comienzo de la nota, hay que cuidar el agua, sobre todas las cosas. Dijiste, no estamos en condiciones de vaciar y volver a llenar. Es decir que este va a ser el agua con la que vamos a contar toda la temporada. No creo que sea tan así, pero si es necesario, vamos a hacer lo posible para mantener el agua en perfectas condiciones. Y bueno, si no hay posibilidad de un recambio de agua, esta agua va a ser tratada con todos los productos químicos necesarios para que el agua llegue en buenas condiciones. Te comento algo. Yo en la casa a veces era uno de los primeros que abría la canilla y corría y corría el agua. Y venía mi señora y me retaba. Y yo digo, qué jodida, qué hincha. Pero hoy en día me doy cuenta que realmente hay que cuidar el agua, que hay que tomar conciencia de que ya no estamos en aquellos años que sacábamos la manguerita y le dábamos, le dábamos. Claro, claro. Y bueno... Hay que cuidar el agua. Exactamente. Estaba viendo algunos números. Una canilla abierta mientras uno se cepilla los dientes son de 3 a 5 litros que se desperdician prácticamente. En un lugar que está haciendo falta el agua. Y hay muchas familias además que no tienen agua. Sí, bueno, yo creo que esto nos beneficia mucho porque nosotros cuando lavamos los platos gastamos mucha agua. Entonces ahí se nos suspende a nosotros el lavado de platos, de ropa, de todas esas cosas. Zafamos por ahí. Se dan en cuenta la vuelta para zafar de algo. Sí, zafamos, zafamos. Pero en realidad de onda, a tomar conciencia que tenemos que cuidar el agua. Y bueno, ojalá que todo esto se mejore. Perfecto. Bueno, Nico, en un ratito vamos a estar volviendo para seguir ampliando. Estamos esperando y está esperando la gente de Tu Chapuzón también. No sé si se va a dar hoy. ¿Será o no? Vamos a ver. Por lo menos las patitas vamos a mojar un poco. Ahí está. Algo vamos a hacer, sí, seguro. Bueno, porque Lizardo me dijo por interna que había llevado él también su malla, el toallón, el salvavidas, porque no se anima la parte honda. Dudo que Lizardo, después de lo que fue el resultado del partido de anoche, se tira el agua. Si así lo hiciera, esto se convertiría en agua termal. De la calentura que tiene, calentaría el agua. Empezaría a burbujear el agua. Bueno, podría ser, cambiar un poco. Nico, en un ratito volvemos a agradecerle también a Freddy. Un abrazo, en ese día estamos de vuelta. Dale, de 10.